El otro punto, y para poder realizar el anterior, es crear una rutina de días y horario. Lo importante, como siempre les digo, es que no le dediquen 10 horas un solo día en la semana, sino que traten de que todos los días dedicarle un poco. Si tenés 5 horas a la semana de estudio, bueno, dividí esas 5 horas en los distintos días. Es mucho mejor si podés mantener la constancia de todos los días ir aprendiendo por lo menos un poquito más. Un 1% más todos los días estoy seguro que va a lograr la diferencia. Establece esa rutina, día y horario. Algo también que suele ayudar mucho es ponerte un sistema de recompensas. Por cada semana que cumplís con esos días que tenías de rutina, bueno, date un premio. Monetario o cómprate algo que quieras comprarte, es decir, bueno, quiero cambiar el celular. O tengo ganas de comer dulces. Bueno, no voy a comer dulces hasta el domingo, como hacemos con mi hija. Si cumplís ciertas cosas que tenés que cumplir, bueno, vas a tener tu premio. Ponete ese tipo de recompensas, algo que quieras hoy, en este momento, y decís, no, no lo voy a tener ahora. Lo voy a tener siempre y cuando cumpla con mi objetivo de días y horas estudiadas.